Hoy vamos a presentar el Festival Internacional de Música y Arte Escénica 2022. Y lo primero que quiero decir es que desde el área, desde el departamento, nos sentimos muy orgullosos y satisfechos porque hemos exprimido el presupuesto al máximo y hemos conseguido una programación de categoría. Una programación como la que la ciudad de Linares merece y la cultura de esta ciudad pone en relevancia. Como les decía, son 26 eventos culturales que se desarrollarán desde el 23 de abril hasta el 16 de julio de 2022. Inauguramos con la ópera Aida, de producción Estelón, y clausuramos, como ya ustedes conocen, con Il Divo el 16 de julio en la Plaza de Toro. Hay que decir que la distribución que hemos hecho de los espacios también es variada. Hemos querido trasladar la programación cultural a espacios ya consolidados, como son el Teatro Cervantes, la joya de la corona, a la Fundación Andrés Segovia, que también venía siendo habitual. Pero en esta ocasión vamos a trasladar parte de los conciertos que después les voy a contar al auditorio de la Fundación Andrés Segovia, que es verdad que no se ha utilizado en los últimos años y que es un espacio precioso, que tiene su escenario, sus gradas y todo, y que pensamos que podemos ponerlo en valor con una programación que hemos hecho adaptada al aire libre allí, en ese espacio. Unos se producirán dentro del salón de actos y otros se producirán en el auditorio. Luego, como también ya conocen ustedes, nos vamos a ir a la Plaza de Toro en una ocasión con Il Divo y también nos vamos a ir a Cantarranas, tal y como nos habíamos comprometido para trasladar y fomentar nuevos espacios culturales que engrandezcan la programación y que se acerquen a todos los lugares de la ciudad, todos los que son posibles. Bueno, pues como les decía, concretamente uno hay en la Plaza de Toros, dos conciertos en Cantarranas, once conciertos de música clásica en el Andrés Segovia, donde también habrá un congreso de la historia de la música y la danza en nuestra ciudad. No sé si recuerdan que ya era un evento que estaba preparado en el 2020 por parte del CEL, en el que venían ponentes de primera magnitud a nuestra ciudad y, claro, el CEL ha retomado este congreso que, como les decía entonces, va a versar sobre la ímproba cantidad de documentación y de elementos que hay vinculados con la historia de la música y la danza en nuestra ciudad. Eso será concretamente el del 16 al 20 de mayo. Y ahora ya después sí que voy a empezar a contarles, porque de verdad que la programación es preciosa, es de primera magnitud, es de calado nacional e internacional, aunque, como ya viene siendo habitual, también hemos contado con grupos locales que, por circunstancias, o son de gran trascendencia cultural o este año cumplían alguna efeméride digna de reseñar. ¿No? Empezamos. Empezamos el día 23 de abril. De hecho, le estamos presentando ahora, porque la venta de entradas siempre se tiene que producir en torno a un mes antes para ir fomentando, y ya ustedes tendrán cuenta a su debido tiempo de toda la cartelería que trae aparejada todo este tipo de actividades. Bueno, pues empezamos el 23 de abril con la ópera Aida, por parte de Producción Estelón y el coro y la orquesta provincial de Jaín. El viernes 29 de abril, una obra de relevancia nacional incuestionable. Tendremos el privilegio de tener en el Teatro Cervantes, señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel de Libes, cuyo protagonista, como todos ustedes conocen, es José Sacrista. Un lujazo para esta ciudad y para los aficionados y amantes del teatro. Luego, el sábado 7 de mayo, tenemos a Manu Sánchez. Humor. A ver, hemos tenido en cuenta y hemos programado para todas las artes escénicas que tienen representatividad, a excepción del humor, perdón, a excepción de la magia, porque la tuvimos recientemente en nuestra ciudad. Todas las demás artes están representadas. Flamenco, danza, ópera, zarzuela, conciertos musicales, congresos, humor, cine… O sea, es que está todo el espectro cultural representado en este festival internacional. Siguiendo con la cita, el viernes 20 de mayo, tenemos a Morera y Meni. También es un dúo de humor vinculado a los carnavales de Cádiz, que sin duda harán el deleite de las personas que quieren disfrutar del humor. El viernes 27 de mayo, tenemos la Bella Durmiente, ballet clásico a partir de la compañía de ballet clásico de Moldavia. El sábado 28 de mayo, tenemos zarzuela. El año pasado experimentamos, bueno, no experimentamos, trajimos zarzuela para ver la aceptación que tenía en esta ciudad y fue impresionante y hemos repetido. En esta ocasión será la canción del olvido, por parte del Teatro Lírico Andaluz. El sábado 4 de junio, tenemos el privilegio de tener con nosotros a Diana Navarro en su gira del 2022. El viernes 10 de junio, tenemos a Joaquín Reyes, otro referente del humor en sus monólogos que están sembrando la diversión y la risa por todos los rincones de España. El viernes 17 de junio, tenemos, para hacer bien el amor hay que venir al sur, como todos ustedes entenderán, es un tributo a Rafaela Carrá. El sábado 18 de junio, tenemos el sombrero de Tres Picos, danza flamenca a cargo del ballet español de Linares. El sábado 25 de junio, tenemos la coral Virgen de Linares, que la hemos incluido en esta programación por un acontecimiento relevante e importante. Y es que esta coral cumple el décimo aniversario de su fundación en nuestra ciudad y ha hecho un repertorio nuevo a tal efecto. Y lo hemos incluido en la programación para distinguir también a nuestro talento local y a nuestros colectivos locales. En cuanto a Cantarranas, nos vamos al mes de julio porque es el que nos garantiza que podremos disfrutar de buen tiempo. Y ahí le vamos a dar la oportunidad de nuevo a nuestros grupos locales. Los que ya tuvimos el privilegio de ver en el Teatro Cervantes, ahora nos los llevamos a conciertos por la noche en Cantarranas. Confirmado tenemos hasta el momento Atomic Lemon o Franchat y estamos también negociando con Sidon. No obstante, se podrá ampliar si el acontecimiento surcita el interés por parte de nuestros jóvenes que nosotros esperamos. Como les decía, a la Plaza de Toros nos llevamos Ildivo, que ya lo dije en su presentación oficial, que está teniendo una acogida impresionante. Las felicitaciones al área de igualdad están siendo importantes y numerosas y la venta de entradas va fantásticamente bien. Ahora me voy a centrar en la programación en la Casa Museo de Andrés Segovia, donde también hemos procurado hacerlo distinto, diverso. Y tenemos cita, por ejemplo, para la música sefardí, la música de cine, conciertos de guitarra, de violín, de piano. Bueno, lo que viene siendo habitual, pero este año hemos querido variar un poco, hemos querido ser un poquito ahí, un poquito traviesos, ¿no? Y voy a pasar a relatarle todo lo que con tantísimo cariño, tantísimo esfuerzo, ajustando tanto las cuentas, hemos hecho desde el área que, como viene siendo habitual, yo agradezco profundamente la implicación y el trabajo de todo el departamento, porque si no, yo, evidentemente, esto no sería posible. Bueno, pues empezamos el jueves 28 de abril, concierto de guitarra y violín. El sábado 30 de abril, concierto de música sefardí. ¡Qué acontecimiento tan importante! Tiene que ser precioso. Tiene esos ecos en ese sitio tan emblemático, tiene que ser precioso. Correr a calgo de Eliosanna, bueno, perdónenme la pronunciación, Eliosanna Cresmer, ¿vale? Y participan varias personas. El viernes 13 de mayo, de todo esto tendrán luego la programación puntual, el viernes 13 de mayo, concierto de música argentina, otro lujazo. Otro lujazo. El sábado 11 de mayo, concierto de canto y piano. Aquí sí que hemos cogido talento local. Serán David Gazcón y Juan Miguel Gazcón. Todos ustedes los conocen, son también un auténtico privilegio de la lírica y, sin duda, nos van a hacer disfrutar de un concierto maravilloso. El domingo 29 de mayo, concierto de música latinoamericana. Es un guiño a todas las músicas del mundo, no en vano. Nuestro festival es internacional de música, de música y artes escénicas. Luego, el viernes 3 de junio, ensemble de guitarra de Tokio. 14 guitarristas sobre las tablas de la Andrés Segovia. Otro lujazo. El domingo 5 de junio, concierto de guitarra y piano. Este es un clásico, pero es que también los espectadores que van al Andrés Segovia, reiteradamente, durante muchos años también demandan este tipo de conciertos y no lo podíamos olvidar, ¿verdad? El sábado 11 de junio, concierto de flauta y guitarra. Giuseppe Nova y Claudio Piastra. Bueno, es que los nombres, sabéis que para mí son dos nombres internacionales, algunos extrañísimos y me cuesta muchísimo trabajo pronunciarlo. Bueno, como les dije al principio, del 16 al 20 de mayo tendremos el tercer Congreso de Historia de la Música y la Danza en Linares, elaborado y configurado por Centro de Estudio Linares, SESPER y de la Universidad. O sea, colaboran varias instituciones porque todas aportan su talento y su conocimiento. El viernes 17 de junio, concierto de guitarra flamenca y percusión de la raíz al alma. Eso, allí de noche, en el auditorio de la Andrés Segovia, tiene que ser precioso. Luego tenemos el 24 de junio, música de cine andaluza, andaluza hispanoamericana, perdón. O sea, ahí vamos a meter una batería. Este es un concierto que les recomiendo sobre maneras, porque he podido investigar algo que ya se ha producido en otra ciudad y es también un lujazo y muy divertido. Además, como nos suenan mucho las canciones, pues va a ser entrañable. Y ya el viernes 1 de julio, concierto de violín y piano que se denomina La magia del violín. Casi nada. Bueno, pues esto es la programación que con tantísimo cariño, tantísimo conocimiento y tantísima profesionalidad por parte de los profesionales, hemos elaborado para este año 2022. Deseamos que los ciudadanos lo disfruten con la misma pasión y el mismo cariño que nosotros lo hemos elaborado, que acudan masivamente muchos los precios. Bueno, todo lo de Andrés Segovia es gratuito, las entradas que siempre hemos potenciado o promovido suelen ser con precios asequibles y, en definitiva, trabajamos mucho y tanto para contribuir a hacer más felices a los ciudadanos que es la obligación de la cultura y, además, la que rectifica muchísimos errores de la vida cotidiana y nos hace a todos mejores personas, más documentados, más racionales y más solidarios. Y nada, me someto, si algo no ha quedado claro, de todo tendrán la cartelería, no era plan de traer aquí tantos carteles. Este es el oficial de este año. Bueno, sí que voy a decir algo. A ver, si me lo permiten. Dirán, ¿por qué este año este cartel? Todo tiene una justificación. Mirad, este año se producen acontecimientos culturales de relevancia a nivel mundial. Lo celebrará Inglaterra, Francia, Italia, Reino Unido, Norteamérica. ¿Por qué? Porque este año 2022 se producen en el ámbito arqueológico, histórico, cultural, muchos acontecimientos centenarios, bicentenarios, vinculados con Egipto. Por eso nosotros queríamos inaugurar con Aida, que es todo un lujazo. A ver, mirad, se cumple. El centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que será celebrada en todo este año, durante todo este año, en un montón de documentales y programas vinculados al evento. El 200 aniversario de que Champollion descifró los jeroglíficos a través de la piedra Roseta, que también se va a conmemorar este acontecimiento importante. El 110 aniversario del descubrimiento del busto de Nefertiti. Ahí hemos querido hacer un guiño. Y, en fin, como nuestro festival. Es internacional. Es de relevancia internacional. Vienen, no todos, pero gran parte de artistas internacionales de renombre. Bueno, buenísimos también nacionales. Nosotros hemos querido, en algo simbólico como es un cartel, pues concretar todo eso. Y, como no puede ser de otra manera, felicito al artista por su genialidad, su creatividad y por saber muchas veces atender los requerimientos que desde Cultura le formulamos. Gracias de corazón y, en definitiva, todo se consigue a través de los equipos, rodeándote de los mejores, de gente trabajadora, como es, en este caso, el caso de Cultura.